En las noches pastorales, venimos a honrar al Señor y llama y nos convoca. Seguimos caminando hacia la Pascua. Somos peregrinos a la escucha de Jesús, atentos a sus acciones. Él nos recuerda hoy que su casa es casa de oración. Cuando no se le da la función que corresponde, hay que reaccionar. ¿Qué desearíamos que el Señor limpie nuestra vida de forma que lleguemos a ser mejores cristianos? Con estas intenciones, iniciemos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cantaré a Cristo, a ese Cristo en que un día nos revivió. Amén. 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 Y aquí, canta ya, no olvides tú de Cristo, que es ayer en la cruz, por nosotros el Señor. Amén. 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 a preparar nuestro corazón por supuesto que no podemos olvidar mañana para nosotros en San Dios es un día muy importante a pesar de que no lo podemos celebrar tan estimamente mañana celebramos en nuestra vida la mamá en todo es el regalo de la providencia de Dios que nos ha dado en esta mujer consagrada la mujer laica que sirvió al Evangelio sirvió al Evangelio y sirvió a la promoción porque el Evangelio es la promoción de la persona humana no vamos a dar gracias porque sirvió pedirle a ella que nos acompañe en este camino es la que sirvió bueno renovamos nuestro deseo de la conversión reconociéndonos y pecados perdón perdóname perdóname ante mí yo me quiero perdóname Señor Señor mi pecado yo pierdo por nosotros que mi palpa no se aguanta de mi mente contra ti Señor contra ti Señor yo me quiero perdón perdóname perdóname Señor Ante mí yo venía, perdóname Señor Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno la oración de la limosna nos muestras el remedio del pecado miro que el agrado es reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados con misericordia quienes nos humillamos interiormente con nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad de tu Santo y de Dios por los siglos de los siglos, amén Dios dio sus diez mandamientos a su pueblo, no tanto como leyes a obedecer, sino como carta de su libertad siguiendo los mandamientos, expresemos nuestra lealtad y fidelidad a Dios, siempre fiel a su alianza escuchemos la primera lectura lectura, lectura del libro del éxodo Dios pronunció esas palabras yo soy el Señor, tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud no tendrás otros dioses delante de mí no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas no te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto porque yo soy padres en los hijos perdón, yo soy el Señor, tu Dios un Dios celoso que castigo la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos no pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios porque Él lo dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano acuérdate del día sábado para santificarlo durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas pero el séptimo día es el día de descanso en honor del Señor, tu Dios en Él no harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades porque en seis días el Señor hizo el cielo la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos pero el séptimo día descansó por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo osa a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da no matarás, no cometerás adulterio no robarás no darás falsos testimonios contra tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su esclavo, ni su esclava ni su güey, ni su asno ni ninguna otra cosa que le pertenezca palabra de Dios para los que observan desde afuera la muerte de Jesús en la cruz es una locura o un fracaso pero para los que creemos es fuente de vida escuchamos la segunda lectura Señor, tú tienes palabra palabra de vida eterna Señor, tú tienes palabra de vida eterna los preceptos del Señor son rectos la ley del Señor es perfecta reconforta el alma el testimonio del Señor es verdadero da sanidad al Señor Señor, tú tienes palabra de vida eterna los preceptos del Señor son rectos alegran el corazón los mandamientos del Señor son claros iluminan los ojos Señor, tú tienes palabra de vida eterna la palabra del Señor es pura permanece para siempre los juicios del Señor son la verdad enteramente justos Señor, tú tienes palabra de vida eterna son más avalientes que el oro el oro más fino más dulces que la miel más que el oro del pan Señor, tú tienes palabra de vida eterna para los que observan desde afuera la muerte de Jesús en la cruz es una locura o un fracaso pero para los que creemos es fuente de vida escuchemos la segunda lectura lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto hermanos mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado escándalo para los judíos y locura para los paganos pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como niegos porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres palabra de Dios y alabamos Señor como hace la lluvia que baja del cielo el Papa la tierra y la vida de nuevo así la palabra lleno a nuestro suelo y en comunidades Dios fruto del reino así la palabra lleno a nuestro suelo y en comunidades Dios fruto del reino Jesús nos interesa con su palabra y sus acciones en esta oportunidad nos invita a dar a Dios el lugar que le confunde nuestra vida tengamos el santo cero y respeto por la casa de Dios nos ponemos de pie para escuchar el santo al reino venieron los pobres un hogar franero que en la vieja tierra abrió su arcón huevo y vino a quedarse luz de los senderos palabra hecha vida con vida después el Señor Jesús está con ustedes proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan gloria a ti Señor se acercaba la Pascua de los cubidos Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas su lácteo de cuartas y los echó a todo del templo junto con sus ovejas y huesas esparramó las monedas de los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de las palomas saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio y los discípulos recordaron las palabras de la escritura el cero por tu casa me consumirá entonces los judíos le preguntaron ¿qué signo nos das para orar así? Jesús le respondió destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar los judíos dijeron han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él se refería al templo de su cuerpo por eso cuando Jesús resucitó sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua muchos creyeron en su nombre al ver los signos que los realizaban pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie él sabía que hay en el interior de nombre palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús como se siente este tiempo de preparación a la Pascua no a la Semana Santa nos encontramos con estos pasajes de las escrituras que nos como anticipan al misterio que vamos a celebrar que vamos a recordar actualizar la Semana Santa misterio de amor misterio de vida y las tres lecturas que nos proponen hoy distintas son lindas para meditarlas el decano de los famosos diez mandamientos diez mandamientos a veces pensamos que esto pasó de moda ¿no es cierto? y a veces yo le pregunto a los catequistas si enseñan los diez mandamientos a los chicos o a los jóvenes ¿no es cierto? para contarse ¿no es cierto? y a veces por ahí una sospecha de que pasamos por arriba a las otras cosas pero fíjense simplemente no voy a poder reflexionar sobre los mandamientos pero fíjense como comienzan los mandamientos está la forma breve y la forma larga dice yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto de un lugar que es claramente y después de los mandamientos el trafón de los mandamientos el contexto de Dios es esa epopeya esa gesta liberadora de Dios como su pueblo así es que dan los mandamientos no es un mandato no es un capricho de Dios 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 nos quiere libres que Dios nos liberó ese pueblo de la esclavitud de Egipto Jesús con su muerte en la cruz en la paz nos va a liberar de las nuevas claritudes porque Dios quiere que sea lo mismo y nos ayuda a a descubrir cuál es el camino de la libertad que es la práctica de los mandamientos mandamientos que nacen del amor y del amor de Dios por eso dice es un mandamiento que nace del Dios que los liberó de la esclavitud ¿no es cierto? esto no puede olvidarse nunca esto es lo más importante del antiguo testamento de la pascua de la primera pascua ¿no es cierto? Jesús Dios que libera a su pueblo lo libera por amor porque se comparece porque lo da justicia ¿no es cierto? porque ve el sufrimiento humano Dios suscita no es así para liberar a partir de ese gesto a ver signo visible ¿no? porque había dado al pago lo vieron al ser Dios creador ¿no es cierto? lo vieron actuando la historia el creer de Dios se manifestó en eso ¿no es cierto? se metió el libro de profundizar de profundizar la fe ¿no es cierto? y el hermanamiento nace desde ese encuentro con ese Dios liberador ¿no es cierto? no es un cambrillo no es un mandato haciendo más porque Dios tiene el camino de la virtud humana y por eso estos son señales son orientaciones para vivir en el altar para vivir en la virtud ¿no es cierto? si no descubrimos esto ¿no es cierto? en un mundo moderno que nada se puede imponer y se nos comunican ¿no es cierto? los chicos por ahí le contestan ¿no es cierto? ¿quién sos para decir que tal cosa ¿no es cierto? por ahí van a escuchar ¿no es cierto? y si no lo van a escuchar vamos hacia eso ¿no es cierto? como que nos cortan las dependencias unas sanas dependencias ¿no es cierto? las criaturas se alparen las dependencias esas son lógicas ¿no es cierto? es lógica hasta la presa humana tiene la dependencia la cría está ligada a la madre hasta que se despegue esto es muy importante darle corta a esa dependencia entonces también nos vamos a decir ¿por qué tengo que ser por ahí los chicos de la cate dicen ¿por qué tengo que amargo a Dios? ¿por qué? ¿por qué tengo que replicar? ¿por qué tengo que sentar los cuartos? es un poco fíjense es un poco lo que hoy nos piden ¿vemos razones de nuestra fe? hay un algo en un momento en cierta historia que Dios se revela se revela como Dios liberador porque interviene la historia de un pueblo para enseñarnos el camino y porque después Pablo en la segunda carta ¿no? en la segunda lectura hoy leemos este pedacito cortito del comienzo de la primera carta a los corintios que es un hermoso es un hermoso pasaje ¿no? y antes de estos versículos que hemos leído recién Pablo les recuerda ¿no es cierto? a los corintios de aquella comunidad de una sociedad también cosmopolita de aquel grupo de cristianos ¿no? en un mundo de un mundo muy corrupto muy corrupto ¿no es cierto? corinto era un puerto muy importante en aquel momento puerto comercial puerto de cruce de cultura ¿no es cierto? ¿cómo son? ¿cómo son siempre? se dice en el fondo ¿dónde se mueve Pablo y dónde se vuelven estos cristianos? hay cristianos ¿no? Pablo le dice les habla de la cruz ¿no? dice aquellos que no supieron reconocer ¿no es cierto? a través de la creación Dios se revela haciéndose salvador y liberador y le predica a la cruz y le predica a la cruz le dice los los judíos piden signos los sabios el mundo de los bien de la sabiduría ¿no? ahí estaban los filósofos ahí estaban los grandes pensadores de aquel momento ¿no? porque estaban muy avanzadas ¿no? estaban buscando sabiduría y Pablo y Pablo le dice nosotros predicamos a Cristo crucificado sabiduría de Dios y fuerza de Dios pero que descolocan totalmente tanto a los judíos que buscaban signos signos decimos esto es maravilloso cuando no supieron leerlo en la vida de Jesús o no quisieron leerlo esto no supieron lo vieron lo sencillo lo pobre lo viejo se maravillaron ¿no es cierto? por los mirados por todo lo que Jesús hacía se maravillaba por las obras por los signos por la sensación los sabios los maestros no supieron que estaban cerrados los refuerzos pero dice dice Pablo así nuestro judío dice piden mirando si lo río va en la boca y se diga nosotros en tanto predicamos un Cristo crucificado escándalo para los judíos y lo joda para los paganos pero fuerza y se obedecería de Dios para los que han sido llamados este es el centro de nuestra fe de nuestra predicación pero es aquello que siempre es motivo que le encanta la debilidad el fracaso la cruz fue un fracaso para Jesús la cruz fue un fracaso terminó como los maluchones terminó solo ni los suyos estaban al lado de ellos pero esta es la lógica de Dios esta es la lógica de Dios esta es la lógica que no es la lógica de Dios que no es la lógica los aportes hasta el final esperaban un vicialismo triunfario hasta el final por eso dejaron por eso dejaron los tomos ¿cierto? la fuerza de la cruz ¿cierto? que Pablo lo revela a partir de la resurrección por eso predica a Cristo crucificado ¿no? nuestra misión es predicar la cruz la cruz no como castigo la cruz no como una opción pero la cruz como signo de vida ¿no? vamos a leer el domingo que viene si el grano de trigo que cae en tierra no mueve no puede dar fruto eso es una enseñanza para nosotros ¿cierto? si el grano de trigo que cae en tierra no mueve no da fruto eso no se me la parece ¿cierto? y esa comparación que eso saca esa enseñanza ¿no? eso es como le diría después a los discípulos cuando les abrió la mente para entender la escritura dicen no era necesario que el Hijo del Hombre el Hijo de Dios padeciera la cruz ¿no? lo vamos a leer después de la Paz para esto ¿no? uno se encuentra con los llamados ¿no? y se empieza a explicar las escrituras lo que se refería al crucificado lo que refería ya en el Antiguo Testamento al crucificado los profetas lo habían anunciado simplemente que lo entendían cuesta entender nosotros muchas cosas ¿cierto? cuesta entender la cruz no puede entender la cruz a todos no pasa a todos de no padecir como padecir lo puro de la pandemia de la secuera de sufrimiento de dolor de malestar de miedo tantas cosas ¿no? es la cruz también de nuestra vida ¿no? donde de la cruz a la que estamos invitados acercarnos ¿no? ¿cierto? reconociendo que ahí en esa en esa cruz que es que es el signo ¿cierto? que es el signo más grande de Jesús no habrá otro signo dice Jesús no hay otro signo no busquen la mesa no busquen poder busquen lo pequeño fíjense busquen busquen las cosas pequeñas busquen como le diría después Pablo si lo decimos seguimos diciendo desde acá le dice no busquen cosas grandes no hay de nosotros mucho grandes mucho poderosos porque Dios hace las cosas con los pequeños con los que son inservibles o como diríamos con los descartables ¿cierto? y esto está plagando la historia de los grandes santos de los grandes santos ¿cierto? como Dios se va de los más pequeños de los más pequeños y los que no tenían mucho talento mucho rol mucha cualidad Dios hace su obra podemos empezar a enumerar un montón de este tipo de gente ¿cierto? gente que ya tiene un montón que no se destacaba de nada para ellos pero que Dios los hace su obra a ellos ¿cierto? para que ellos sean la obra de Dios pero no con grandeza nosotros estamos acostumbrados a cosas grandes ¿cierto? ahora este yo estaba pensando estoy siguiendo este viaje del Papa ¿no? de Francisco allí a Irán ¿cierto? uno para ellos sale el Papa bueno un millón de personas a dos millones de personas acá es un puñadito un puñadito de cristianos que todavía permanece en ese lugar de tanta muerte de tanta destrucción es como decir vamos a lo pequeño vamos a lo pequeño vamos a lo de él vamos a aquellos aquellos que aún en medio de tantos no no es una pandemia de meses no son años años de destrucción de muerte ¿no? esta nación no sé mirar lo pequeño no es tan sincero no es bueno ahí que el Evangelio está lindo también ¿no? sorprendente la actitud de Jesús pero no lo queremos quedar así Jesús tiene que ser Dios no se enseña algo a través de esta actitud sorprendente para nosotros no es de Jesús más en su paciente que agarra el átigo y empieza a derribar un cierto de momento es el Jesús ¿qué no quiere decir Jesús? ¿qué le quiere anseñar? Jesús estaba anunciando también su madre de la resolución de la resolución de pasiones danos un signo para hacer lo que hicimos y si no hay otro signo destruyan el templo y lo reconstruyen tres días claro los inteligentes los sabros entonces decía compra 47 años necesitaron para construir el templo y luego no vas a destruir construyendo el día Jesús estaba hablando diario nuevo pero no percibieron eso un poco de cerrar el hermano cuando decimos cuando dos las creemos creemos que tenemos respuesta y Dios nos despiste Dios nos cae ese a ver nos deja que nos golpeemos un poquitito ¿no es cierto? porque no quiere enseñar y Jesús estaba anunciando con esto su muerte y su resurrección ¿no es cierto? su muerte pensaba con este evangelio que apunta un poquitito realmente al culto de la religión el templo era un lugar sagrado en el templo se ofrecían sacrificios el templo es lugar de comunión con Dios y con la gente y dice pero ¿cómo es nuestra religión? ¿cómo es nuestro culto? ¿no es cierto? después seguimos leyendo a Juan no sé cómo van a contar ese encuentro maravilloso entre Jesús y la samaritana ¿no? en ese encuentro ese diálogo entonces los verdaderos adoradores son los que ahora tienen el Espíritu y la verdad ¿no? como que Jesús le escorre le escorre el mapa lo descoloca no porque el templo no sea un lugar importante sino que habla de otro sino que habla de otro templo de otro templo de otro cuarto que se citaba ¿no? lugar de un menor de encuentro es lindo pensar que Dios le escuche sino que entendamos si esto miremos nuestra vida ¿no es cierto? esta palabra nos siga acompañando a este deseo de renovar nuestra fe ¿no? como decíamos al iniciar esta cuarema ¿no? adicionado por la enseñanza del Papa Francisco ¿no? renovarnos en la fina esperanza y en la caridad ¿no es cierto? la palabra de Dios nos lleva a esto ¿no? necesitar ¿no? volver a interiorizar ¿no? y es fíjense la palabra final de Jesús Jesús dice que no le escribíamos mucho bien como le era Jesús que no se compartía el Dios al final dice Él sabía lo que hay en el interior del hombre porque buscaba un infierno que le sanaba ¿no es cierto? entonces necesitamos dejar que el Señor nos sane a todos ¿no? que nos haga ver que nos haga descubrir que nos haga experimentar que nos haga sentir ¿no es cierto? este amor preferencial esta vida que brota de la cruz de Jesús para que nosotros podamos responder ¿no? el vivir los mandamientos el vivir la nueva religión y vivir el nuevo culto la nueva religión que es la religión del corazón la que brota del corazón ¿no es cierto? y que se expresa en la sobra de amor nace de ese encontrar de eso y de ese encontrar la religión el Señor nos regala esto ¿no es cierto? que podamos seguir avanzando animosos ¿no? fijar nuestra mirada de Cristo crucificado de ese Papa ¿no? nosotros simplemente dedicamos a Cristo crucificado nada más sabiduría de Dios y la fuerza de los nuestros que podamos entender esto en el libro se lo pedimos a la vez de ese ambicio vamos a renovar juntos el café rezando el peor creo que un Padre todo con Dios el Creador del Sino de la Tierra que en el Jesús Cristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia de Cristo y Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Concia Pilato pues considerado un muerto y se ha rotado que se envió a los infiernos al tercer día resucitó de los muertos y sube a los cielos que está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso que de la tierra debiera buscar a los hijos y a los muertos creo que el Señor Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén presentemos con mucha confianza nuestras peticiones Oremos a Jesús el Señor que sabe lo que hay en el corazón de los hombres y supliquémosle en espíritu y en verdad Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración para que reconozcamos que hay un solo Dios para adorar amar amar y servir en espíritu y en verdad roguemos al Señor Señor que escucha nuestra oración para que busquemos una esperanza anclada en Dios descubriendo en la palabra de Jesús inspiración y guía roguemosle al Señor Señor que escucha nuestra oración para que forjemos una comunidad que concibe a la iglesia como el hogar del Padre donde encuentre a Jesús y a los hermanos Señor que escucha nuestra oración por todos tus hijos aquí presentes especialmente a los que ha llamado a formarse para formar para que tu sabiduría nos ayude a descubrir la verdad de Jesucristo oremos Señor que escucha nuestra oración con la salud de nuestra hermana Griselda oremos Señor escucha nuestra oración y también por el cumpleaños del Cepar oremos Señor escucha nuestra oración le damos al Papa Francisco por su viaje misionero por tantos cristianos que están perseguidos en el mundo entero para que el Señor sostenga en su sufrimiento y en su soledad y en su zapato que encuentren la comprensión y la vida y el aliento que los hermanos y todos los hermanos corremos al centro Señor que escuchan nuestra oración Padre Santo escucha nuestra oración para que podamos renovar nuestra fe en el Dios de la vida y servirte con nuestras obras de la caridad y de amor por Cristo nuestro Señor Amén con el pan y el vino confesemos al Señor este año de profundización de su palabra y nuestro servicio en la iglesia cantando un sembrador yo quiero ser un sembrador para el Señor y todas tus semillas lanzadas por el mundo para sembrar amor 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 un sembrador yo quiero ser un sembrador para el Señor y todas mis semillas yo quiero enfarecirlas para un mundo mejor Amor yo quiero convertirme en alguien puro y santo llevarte por mi canto y ser tu mensajero Amor yo prefiero servirte por amor por eso yo te pido que hagas sembrador un sembrador un sembrador yo quiero ser un sembrador para el Señor y todas tus semillas lanzadas por el mundo para sembrar amor Seguimos orando para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba en los manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para el nuestro bien de toda su santa iglesia Señor por este sacrificio concedemos que así como te pedimos que perdone nuestros pecados perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes y concedemos que perdemos el corazón y concedemos que perdemos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y en verdad es justo y necesario y prevesa lo sienta de gracia siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el mismo cuando pedía a la saneritana que debiera beber ya había infundido en ella el don de la fe y si quiso tener sed de la fe de esa mujer fue para encender en ella el fuego de su amor de vida por eso le damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con alegría santo 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 es el Señor Dios del universo se nos está el cielo y la tierra que tu gloria osana en el cielo osana a las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana a las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con acusión de tu espíritu de manera que se convierta en paz nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan cuando de gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tome con a todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena con el calis y dando que gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tome y levantamos de él porque este es el calis de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es Jesús sacramento de nuestra tierra amanecamos la muerte la muerte de Dios y el Señor Jesús que así para celebrar la memoria de la muerte de la resurrección del público te ofrecemos el pan de vida y el carne de salvación y te damos gracias y nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con regla a mirar a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor que tu crees este día por toda tierra y con el Papa Francisco y conmigo unos sacerdotes catequistas animadores consagrados y consagradas y todos aquellos que sirven en tu cuerpo llévanos a la perfección y en la realidad acuérdate también Padre Bueno y nuestros hermanos difuntos familiares y amigos que has llamado a tu presencia te pedimos Padre Bueno que nos hagan participar de las alegrías eternas aquellos que creyeron y confiaron en la resurrección de Jesús que es misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios y madre nuestra San José su esposo Santiago de los apóstoles y Santo pura de los chiles nuestra vida tan amantura es cuando se vive en la entonistad a través de los tiempos y nos damos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabases por Cristo por Cristo ven y en el a ti Dios Padre impotente y novedad de tu santo todo el oro y toda la gloria por los siglos y los siglos amén que animados con el Espíritu Santo que vive en tus corazones recién como a ser el Señor Jesús Padre ven nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la celebración y peligranos del mal amén Señor de todos los malos que suceden la paz en nuestros días para el Señor por tu misericordia y por tu misericordia y por tu misericordia siempre vives de pecado y protegida de tu aperturación mientras abagamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Cristo tu es el reino tu es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que entre tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu pueblo conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad que lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos y los siglos amén la paz de Jesús esté con todos ustedes y con su Espíritu por los siglos Señor, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Órdero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Los capaces del pecado del mundo. El pueblo santiereño jamás se olvidará, la victoria de Paz y Figueroa, el pueblo santiereño jamás se olvidará. Por sozana alegrar los caminos, sin cansancio debieron latinar, con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Mamatula, mamatula, alcanza para todos tu noble corazón. Mamatula, querida mamatula, el pueblo que te quiere te brindar. Mamatula, mamatula, el pueblo que te quiere te canta su canción. Mamatula, querida mamatula, el pueblo que te quiere te brindar. Mamatula, querida mamatula, el pueblo que te quiere te canta su canción. Con su amigo Jesucristo, ¿dónde vas? Es presencia de Dios para las almas y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar. Mamatula, 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 alcanza para todos tu noble corazón. Mamatula, 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 el pueblo que te quiere te canta su canción. Mamatula, 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 el pueblo que te quiere te canta su canción. Mamatula, mamatula, el pueblo que te quiere te canta su canción. Amén. 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 Camarón. Cara. Muy querido Monseñor Vicente Bocale, estimados miembros administrativos de Cefaf, queridos cefafistas aquí presentes y los que nos siguen desde el Facebook, recordando a nuestra gran evangelizadora María Antonia Mamantula no es coincidencia sino diocidencia que ha permitido que empecemos nuestros estudios profundizando en la palabra de Dios el día de Mamantula hoy hace exactamente un año desde que hemos empezado con este ambicioso proyecto y con el favor de Dios ha seguido adelante si queridos hermanos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres como le pagaremos todo el bien que nos ha hecho considerando que un día como hoy hemos inaugurado con mucho entusiasmo nuestro centro de formación al poco tiempo llegó la pandemia con la fuerza del altísimo que nos dota de su sabiduría y que ha puesto en nuestro camino personas indóneas para este fin hemos podido romper las barreras de los medios de comunicación intentos de presencialidad que nos han permitido lograr con éxito la culminación del primer año bendito y alabado sea Jesús que nos mostró el camino de la salvación a través de la profundización a través de la profundización de su palabra hoy en este primer aniversario de nuestro centro podemos decir con humildad y satisfacción que nuestro centro es una institución bendecida por el Señor porque no cesa de enviar operarios a su mies personas muy dispuestas a ayudarnos académicamente y espiritualmente a este proyecto seguimos con el desafío de la pandemia pero hemos podido dar un pasito más con la instalación de 50 megas de internet para los que viven en la ciudad de la banda y en Santiago capital con dificultad para realizar este medio por todo eso y mucho más deseamos a todos feliz aniversario declaro solemnemente la apertura del año 2021 junto con la más cordial bienvenida a los nuevos miembros que nos escuchan por Facebook gracias y bendiciones a Monseñor Bocalí que viene a celebrar con nosotros esta Eucaristía y que nos anima siempre en este proyecto gracias y bendiciones también para el equipo de banda diario que nos acompaña siempre en la difusión y emisión de los eventos dado el sábado 6 de marzo 2021 en la ciudad de la banda feliz aniversario muy bien muchas gracias por la invitación y bueno tenemos un año moderante bueno ya llevamos dos meses de dián sabemos que todavía estamos en pandemia esto nos va a acompañar sabemos inconscientes irrealistas ¿cierto? si no realmente queremos que queremos que sea un poco mejor el año pasado ¿cierto? un poco mejor ahí se sabe una noticia que nosotros no somos las mejores ¿cierto? pero bueno tenemos también los gobiernos aquellas cosas que están en la mano de ellas ¿no? tipo vacunación ¿cierto? porque cuidan ampliarse rápidamente y que sigan a los sectores de margen ¿cierto? porque no tienen muchos ¿no? bueno ya confiar en Dios ¿cierto? mañana como decían ustedes mañana cerramos una boca tan completita ¿no? tan pobre tan pequeña tan nada ¿no? la cosa que ha hecho fíjense ¿no? esta mujer que que fue capaz de caminar desde aquí hasta Buenos Aires anunciando el Evangelio nada más que esto nada más que esto anunciar a Jesús y le hizo conocer y eso fue una obra de promoción María Antonia no fue una promotora social no fue una trabajadora social pero desde el Evangelio transformó conciencia ¿qué es el Evangelio? el Evangelio humaniza a la gente ¿eh? tal vez tenemos que dar razones ¿no? para aquellos que nos creen el Evangelio cuando lo vivimos ¿no? humanismo nos hace más hace más pacífica más fraterna una vida mucho más esperanzada ¿no? para que el ejemplo y los juegos de eso ¿no? los juegos que es vean ¿no? y para que por un poquito se acarnizan ¿no? que son los alientes que también tienen mucho por hacer ¿no? de esta de esta profundización que están haciendo de la doctrina de la palabra de Dios de la fe que puedan prepararse para servir ¿no? porque son multiplicadores ¿no es cierto? multiplicadores no no acaparadores de sabiduría ¿eh? no sé si me explico ¿sí? no no es acaparar es necesaria ¿para qué? para 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 necesitar necesitar tanto el poder más que necesitar 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 un momento muy fe como no es cierto y de nueva bendición el Señor Jesús está con ustedes sí con Dios Padre dirige los corazones de estos y conmigo y concede generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo para llegar a la tierra a la protección de tu laio y la bendición de Dios todo por los del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes que permanezca para siempre amén podemos permanecer en paz tenemos gracias a Dios hermanos con sus palabras y acciones Jesús nos ha dicho hoy que debemos servir a Dios como el mismo lo hizo en el Espíritu y en verdad nuestra vida diaria tiene que corresponderse con lo que creemos en servicio fiel a Dios y a los hermanos con respeto y amor nos despedimos cantando en el Espíritu quiero caminar contigo María pues rey madre en mi vida pues para mí el más grande tiempo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no sólo un momento como conocía desde el mundo tu amor de madre con respeto y con respeto ante el Señor y a mi mando llévame al cielo paso tu mando no tengo miedo llena de gracia Ave María Ave María con respeto con respeto toda mi vida llena de gracia llévame al cielo bajo tu mando no tengo miedo llena de gracia Ave María llena de gracia 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 llena de gracia